Miren Ana Leata llorando por sus amores prohibidos jajaja esta batalla no, son amores amores que matan son amores que matan sacas tu pistola y de ay no mami maldito miren como esta quedando todo miren ahi esta a ver no no como ella estaba rebanando me tiró leche de de no se leche de no ay no te cuchillo tan grande no yo me corte tan grande yo quería ser pequeño yo me corte ay pero si me arde por esto esta llorando por sus amores prohibidos no hay amores ustedes me han visto amores asi se han visto que anda yo la he visto durmiendo yo la he visto durmiendo en la mac se duerme yo me duermo a ver al mediodía esta durmiendo yo no me duermo al mediodía a ver que me estaba pasando vos esos dias como al mediodía durmiendo vos yo he llegado cuando he llegado pues y no le hablo me siento ahí a la par miro mi telefono hasta que se despierta me duro el telefono es que paso un tiempo que me daba mucho sueño ahora ya no ahora ahora se mantiene activa chiquita nemia vamos poquita nemia tiene es que era algo que yo digo que cuando comencé tomando las otras pastillitas asi que me bajó pero era algo que yo si no si a medio como dice allí a mediodía es dormir yo si me duermo a mediodía me da dolor cada vez cuando me levanto me da ni dormir ay yo ni tiempo le tengo pobre ay no tengo tiempo cuantas horas es que tiene que dormir uno ocho horas ocho horas ocho horas yo es rara vez que me duermo a las nueve de la mañana de la noche es rara vez a veces estoy así como que ya no, ya no, ya no, eso si que ya no aguanto ya no te dejo todo y me duermo pero madrugo a las cuatro y media o cinco a las cinco de la mañana ya mis ojos tienen que estar activados el que madruga Dios lo ayuda el que no el diablo se le desayuna padre santo padre santo les confío en su algo amigos fíjense que hoy vamos a sacar secretos a la luz vamos a sacar trapito al sol ya se pego el sol ya salio el sol miren con quien empezamos ay no conmigo no aqui parejo usted tiene? parejo primera pregunta ahora aquí vamos a hablar sin censura sin cortes sin ediciones sin pausa fíjense que yo he visto cambios en todos en todos mis chicos super poderosos yo los quiero mucho los admiro a veces pues fuera de videos nos contamos cosas y yo he aprendido a convivir con ustedes pero así mismo quiero que ustedes aprendan a convivir conmigo porque en una ocasión alguien me decía ay no como estos patojos andan con el pero si que supieran como es Elida y vengo yo y le respondo y como crees que yo soy? se refería a que como me aguanta si yo soy de así de mal carácter no es? entonces yo le respondí a esa persona porque me lo dijo en una cara vamos y eso lo dije en la cara también mira pues obviamente tal vez por tanta cosa eh yo pues he hecho arrugado la cara o el público me ha visto hablar así ya alterada un poco ah pero eso no quiere decir que yo voy a arrematar con todos que yo voy a ser de menos a alguien yo no puedo ser así ni sentirme más que nadie ni compararme a la altura de alguien porque yo soy Elida normal Elida un solo nombre Elida solo un nombre tiene? solo un nombre vos ah tole yo tengo 5 5 no mentira 2 yo me la creo ahora vos y yo ay que me la creo 3 3 3 ella si tiene yo solo 1 pero vamos a comenzar con Melanie vaya pues en una ocasión Melanie eh antes antes retrocediendo videitos videitos eh todos dicen va que Melanie ya cambió que anda de Cuscona que anda que esta hasta se describen que en los comentarios si de plano ya ya se imaginan va comentarios así vengo yo y le digo Melanie es obviamente es evidente que ella para la edad eh que que tiene 13 14 14 14 15 ella ya ya tiene otro otro estilo y otra forma de pensar y de ver la vida pero que pasa en una ocasión Melanie dijo que los chicos silvan osea que los los muchachos silvan te tiran besos tiran besos y hasta pero tantos que que si ya ya has cambiado en el sentido de que ya ella ya pues se ríe a veces de las cosas que escucha ajá y pues tal vez algunos lo interpretan mal si vengo yo fuera de video y estamos hablando lo que ella lo hizo me sentí un día con ella que estaba de tan buenas babas que quería platicar con alguien en serio quería yo platicar ciertas cosas y terminamos platicando ciertas cositas y entonces cuando yo llegué a un punto llegué contándole como Elida pues fue a su edad ella se empezó a reír y me dijo yo no sabía eso ¿no? ni el público no lo sabe le dice ciertas cosas ¿no? y ella se rió y ahora me molesta en una ocasión yo le dije miren pues las travesuras mías Melanie le dije yo pero si yo le doy un consejo es porque quiero que ella tenga ese consejo de que algún día va a decir a esa viejita déme consejo para bien le dije mira pues Melanie pórtate bien si te sentías que tu carácter no nos ayuda a veces tratémoslo de mejorar y le hice esa pregunta Melanie a vos te ha gustado algo o te gusta alguien y decime lo que me respondiste cuando ya te pregunté Melanie a vos te gusta alguien y se rió y su respuesta fue sí sí pero cuando me dijo sí porque estábamos platicando sin video a vos te dé comentarles porque ya pasó ¿qué? le dije yo acaso a usted a esta edad no le gustaba alguien me quedé yo pero helada muchachos fíjate Jimmy Jimmy a ver si cabían las dos a tres del video ¿qué? era pues pero cuando ella me dijo sí yo le guito ah de veras agarré mi banquito y me senté a ver cómo está la cosa contame le dije yo le gusta el chisme va me dijo ah le gusta el chisme va sí pues nos gusta escuchar va y me dijo pero usted sabe qué está pensando no contame en confianza le dije yo no te preocupes que que a veces es bueno porque hay cosas que yo me las he guardado a ustedes y no lo saben ni el público lo sabe y ya me las guardo para mí lo guardo solo para mí pero tenía Melania es que le he contado ciertas caritas a ella y me dice a mí me gusta pero ver los chicos coreanos por eso ella me dijo sí aaaah le dije yo aaaah eso es sí a mí me gusta ver los chicos coreanos porque Melania es una que mira solo cosas chinas y entonces le dije mira pues yo pensé le dije ok que ya te gustaba alguien de por acá de por acá de por acá de por acá y y que pues ya tu tu tus sentimientos iban más allá le digo porque yo les molesto y les comento no elida me dijo a mí me gusta mucho es que miren y me mostró miren esto ah quiero ver voy a elegir ah está bonito los chamacos le dije a los chicos le dije así ah sí pues le dije yo entonces ella como que eh yo le llamo así como que eh está obsesionada por ver cosas chinas pero así mismo le gustan a las chicas que usan sus pantitas con estudiantes y mira a los chicos también entonces ella no es que le guste así a la mira que chulo va la molesta así o sea a melanie ya me la está molestando es una etapa que si ella tiene conciencia me la puede decir se lo puede contar a los papás lo que si he visto es por eso yo empecé a como que a sacarle porque con melanie es de agarrarla igual que la elida eh ella no dice pero si va a decir te lo dice sinceramente ah le dije te gustan los chamacos chinos le dije elida me gusta los chinitos es su gusto va está bien van siempre y cuando no voy a saber cosas que ya no no es de tu edad de tu edad no me dijo y yo vi la serie que ya estaba bien de repente venga soy yo le dije de ver serie pues jaja pero mira jime jaja de repente venga soy yo jaja 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 entonces que quiere decir que cuando salimos a la aldea a la melanie ya le silba y ella me dice a usted que a melanie jaja melanie porque hasta dicen melanie y yo le dije mira pues melanie y ahorita en adelante cualquier eh jovencito a tu edad te va a empezar a silbar a molestar y a chichiristear le digo yo y ella se ríe pero ay entonces me dice elida pero es que que puedo hacer me dice yo por eso no salgo y si salgo salgo con mis hermanitos yo le dije va está bien gracias a dios cuando salimos o a veces nos invitan a cenar acá en doña eva yo le digo melanie no para no para no para no para pero los papás ceden a que ella se venga porque saben que elida nunca va a ser cómplice de algún trancecito o algo una escapadita yo no yo hagan sus cositas no involucrando a ellos y cuando no me torces otra vez ¿que? ¿que? es que me hacen pues si yo no se que jimmy se va a dar toda la vuelta a los sitios yo no yo te he visto le digo ay creo que tengo que y me dice haya paso jimmy y pues también los chicos media vez salen va pa allá nos miramos va pues adiós se van yo no pude ir con la cámara ahí grabando vamos a ver que se ve abuelo no es que ley entonces el público ha notado también y me lo han mandado por mensajitos que han tenido cambios y yo les digo si es como yo, yo he tenido cambios pero no cambios malos, ahora vamos con Jimmy, con mi carta amigo Toma ay no te da, solo uno, ya se acabo, no hombre no, ya lleva 11 ya, ay Dios va continuamos